Mientras recorres la vida Buenos días querida comunidad educativa pastoral Hoy nos reunimos para celebrar el vigésimo segundo día de este mes bendito que es de nuestra Madre Santísima la Virgen María con el lema María nos enseña a permanecer unidos junto a Jesús Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén A continuación vamos a escuchar el Evangelio del Dio Del Evangelio según San Juan Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda solo, pero si muere da muchos frutos El que tiene apego a su vida la perderá y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará Para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté estará también mi servidor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Compartamos y reflexionemos un poco acerca de este Evangelio Se acerca la hora en que Jesús va a morir Que San Juan lo interpreta como la manifestación de la glorificación del Señor La parábola de su muerte se expresa por medio de esta expresión Si el grano de trigo no muere, no puede dar frutos Es como una suerte de contradicción entre muerte y vida o luz y tinieblas Es decir, la glorificación de Jesús se realiza no solo en su resurrección Y su ascensión sino también en su muerte María como buena madre y mujer Intuye que el desenlace final de su hijo se acerca y es inminente No podrá oponerse a ese designio que por amor Jesús va a realizar Ante este misterio solo espera Y en silencio que los acontecimientos sucedan Y deja que la voluntad de Dios se cumpla Aunque no la entienda Vamos a meditar un poquito Vamos a pensar un poquito Y les quiero dejar Estas dos preguntitas ¿Somos misericordiosos como Dios Lo es con nosotros? ¿Nuestra entrega A Dios Es desinteresada O esperamos siempre retribución? ¿Cuando pedimos algo ¿Lo hacemos siempre pidiendo? ¿O también somos agradecidos cuando estamos en oración con el Señor? Oración de los fieles Padre de bondad Te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros Así como lo hiciste con María Por la iglesia que persiguió en muchas partes del mundo Incluso con violencia Para que siga siendo un instrumento de paz entre los hombres Roguemos al Señor Escucha al Señor Te rogamos Por nuestro país Y por quienes legislan Para promover las leyes El beneficio del bien con muertos No solo de unos pocos Roguemos al Señor Escucha al Señor Te rogamos Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Nos quedamos con la bendición de nuestro Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la Virgen Santísima Nos dé su mano para continuar con ella Los caminos de nuestro Señor Jesucristo Ave María Polísima Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia llamada entre todas A ser la Madre de Dios El Señor es contigo y tú eres La sierva dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres dichosa Te llaman a ti La escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro Rey María María he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes Tu rostro a encontrar Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino En la misma veredad que yo Tenías tu cuerpo cansado A un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María Mujer María Mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Y eres madre de Dios Eres Virgen La madre y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos Nosotros heridos de tanto pecado Desde hoy hasta el cielo Desde hoy hasta el día final Desde peregrinar María Mujer María he buscado tu imagen Serena vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena A los pies de la cruz María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti Y al fin te encontré en mi camino En la misma veredad que yo Tenías tu cuerpo cansado Niño en los brazos 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 Dios te salve Dios te salve María Sagrada María Señora De nuestro camino Dios te salve Dios te salve Dios te salve